Hemos estado años buscando. Encontrando respuestas que traían más preguntas. Imagínate que este camino que acabamos de hacer es un camino espiritual. Si estás aquí, estás aquí y no sabes en qué momento del camino estás. ¿Puede la libertad de estar en algo, en alguien? También, quizá estar buscando se convirtió en una forma de vida. La mayoría de las emociones lo único que necesitan es ser atestiguadas. Porque vivir en el momento en el aquí ahora es eso. Si no te escapas, si te mantienes ahí continuamente en ese hilo, es así. El yo nunca es previo al pensamiento. El yo siempre es consecuencia del pensamiento. Este es el descubrimiento, ¿sabes? Y a veces la gente se siente miedo y dice, ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto? No, es la descubrimiento más fantástica. Es ser lo que eres. Es no más que esto. Lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se imagina, ya es otra cosa. Yo nunca había vivido momentos sin pensar. ¿Quién tiene expectativas incumplidas? ¿Quién se pierde en esas expectativas? ¿Alguna vez habías tenido tanto tiempo sin pensar en nada? Creo que no. ¿Puedes imaginar una vida donde cada momento es tu momento mejor? Sí. ¿Quién se hubiera algo mejor? Gracias por ver el video